Ya lo decidió el gobierno cubano. No se pone un número más con contenidos a los que cataloga de vulgares y banales en la radio y la televisión cubanas. A partir de ahora está prohibido tocar en la radio y la televisión cubanas canciones como esta. El Instituto Nacional de la Radio y la Televisión ordenó la exclusión de los medios cubanos de lo que considera como música vulgar. Así lo confirmó el presidente del ICRT, Danilo Sirio López, al confirmar que esos contenidos no se emitirán en la programación nacional. La decisión se anunció este miércoles ante la Asamblea Nacional Cubana. Sirio López señaló, y citamos, que ya se decidió que en los canales nacionales no se pone un número más de letra ofensiva y tampoco videos clip que atenten o denigren la imagen de la mujer, sea cubano o no. El reguetonero cubano Baby Lores coincide con la postura del gobierno de La Habana. Hay un reguetón bastante underground, como le decimos nosotros en la calle, que sí recibe, no solo en Cuba, en Puerto Rico también lo recibe, que es donde nace, lo recibe en México, en cualquier país, donde se hable más de las mujeres o se hable más de los niños, o se diga cosas vulgaras o palabras de escena, creo que es normal que la censura siempre esté encima del género, no importa que el género se va. El año pasado el éxito de la canción El Chupi Chupi del reguetonero Osmani García inició una polémica que analistas afirman que no terminará con la normación musical. La censura de Chupi Chupi, creo que para mí, para mí significó un comienzo, un comienzo como estoy seguro que significó para The Yankee, para Wisi Yandel, para Don Omar y para cualquiera de los reguetoneros que empezaron a dar duro en el mundo con temas que se habla, hay un idioma que se habla en altas esferas, de la media hacia arriba, hay otro idioma que se habla en la calle, que es un poco más libre entre las personas. Las reacciones a la controversial decisión no se han hecho esperar, mientras muchos recuerdan que parte de la música cubana se ha caracterizado a lo largo de su rica historia por poseer contenidos de doble sentido. Otros afirman que la música es simplemente un reflejo de la sociedad y que la censura no es la solución. El viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, ha dicho que desde hace meses se trabaja en crear una norma jurídica para preservar lo que calificó como la promoción del buen gusto a cargo de un equipo de especialistas y musicólogos que deberá ser acatada por las instituciones estatales.